La Virgen se está peinando Mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y también mueve el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Hacia Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafel María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Desde el portal de Belén, rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Ladrón suelos han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Los pañales se han robado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Desde el portal de Belén, rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José, rin 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 Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están robando Yo te llevo desde niña muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado el regalo de la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la belleza y la alegría Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Y en las tiernas caricias de mi madre Cómo no Cómo no creer en Dios Si está en la viña y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la certeza y la dicha De saber que hay un mañana cada día Por la fe, la esperanza y el amor Cómo no Cómo no creer en Dios Era Rodolfo un reino Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo no eligió Por su singular nariz Mirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reino Que tenía la nariz Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Mirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¡Viva Rodolfo! 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 Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Feliz Navidad! Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, olé Cargaditos de juguetes Cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, olé Olé, olé, olé Holanda ya se ve Olé, olé, olé Holanda ya se ve Ya se ve La Virgen va caminando La Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, olé Como el camino era largo Como el camino era largo Pide el niño de beber Olé, olé, olé Olé, olé, olé Holanda ya se ve Olé, olé, olé Holanda ya se ve Ya se ve Olé, olé No pidas agua No pidas agua No pidas agua Mi vida No pidas agua Mi vida Olé, olé, olé Olé, olé Holanda ya se ve Ya se ve Ya se ve Olé, olé Los ríos están turbios Que los ríos están turbios Y no se puede beber Olé, olé, olé Olé, olé Holanda ya se ve Ya se ve Ya se ve Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, olé Cargaditos de juguetes Cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Holanda ya se ve Olé, olé, olé Holanda ya se ve Ya se ve Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos El camino que lleva a Belén Baja está el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra de granos El sol en el suelo Ropoponpon 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 Ponpon Ponpon Al niño Dios Yo quisiera Yo quisiera Poner a tus pies Algún presente que te agradece yo Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no vas a lograr que un viejo tambor Ropoponpon Ropoponpon Oh, oh, oh Convitamos 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 Con una blanca navidad sueño y pareciera que fue ayer Árboles brillando, niños cantando, nieve y campanas por doquier Con una blanca navidad sueño mensajes que yo escribiré Deseando a todos amor y paz y una linda y feliz navidad Con una blanca navidad sueño y pareciera que fue ayer Árboles brillando, niños cantando, nieve y campanas por doquier Con una blanca navidad sueño mensajes que yo escribiré Deseando a todos amor y paz y una linda y feliz navidad Y una linda blanca navidad Más que yo escribiré Noche de paz Noche de amor Todo duerme de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño de sus Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Pascorcillos que oí denunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor No temáis cuando entréis a adorar La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Los niños son de Cristo Los niños son amor Son la alegría del mundo Bendición de Dios Son la alegría del mundo Una bendición Instruyelos en los caminos De la palabra de Dios Y cuando lleguen a viejos Serán una bendición Iglesia a ti Y te digo Y te digo Y también a ti Pastor Que los niños son la vida Son el fruto del amor Traigan a los niños a cantar conmigo Porque Jesucristo Porque Jesucristo a mí me lo dijo Traigan a Matías También a Loíza Porque esta noche vamos a alabarlo Traigan a los niños a cantar conmigo Porque Jesucristo a mí me lo dijo Traigan a Juan y a Constantino Porque esta noche vamos a alabarlo Los niños son de Cristo Los niños son amor Son la alegría del mundo Bendición de Dios Los niños son de Cristo Los niños son amor Son la alegría del mundo Bendición de Dios Son la alegría del mundo Una bendición Los niños son piedras preciosas Que a Dios le dan toda su gloria Los niños son la esperanza Y cantar con mucho amor Traigan a los niños a cantar conmigo Porque Jesucristo a mí me lo dijo Traigan a Matías También a Loíza Porque esta noche vamos a alabarlo Traigan a los niños a cantar conmigo Porque Jesucristo a mí me lo dijo Traigan a Juan y a Constantino Porque esta noche vamos a alabarlo Los niños son de Cristo Los niños son amor Son la alegría del mundo Bendición de Dios Los niños son de Cristo Los niños son amor Son la alegría del mundo Bendición de Dios Son la alegría del mundo Una bendición En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no debo abrir Yo no debo abrir No sea algún tunante No seas inhumano Temos calidad Que el Dios de los cielos Os lo premiará Ya se puede venir Y no molestar Porque si me enfado Os voy a apoyar Mi esposa es María Mi esposa es María Es reinada en el cielo Y madre va a ser Del divino verbo Él es tu José Tu esposa es María Entre peregrinos No las conocía Dios pagué señores Vuestra caridad Y os corte el cielo De felicidad Dichos a la casa Que alegra este día A la Virgen pura La hermosa María Entre tantos peregrinos Peregrinos Residó en este rincón Aunque pobre la morada La morada Os la doy de corazón Entre tantos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque pobre la morada La morada Os la doy de corazón Entre tantos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Veinticinco de diciembre Fum, fum, fum Veinticinco de diciembre Fum, fum, fum Un niñito muy bonito Ha nacido en un portal Que su carita de rosas Parece una flor hermosa Fum, fum, fum Un niñito muy bonito Ha nacido en un portal Que su carita de rosas Parece una flor hermosa Fum, fum, fum Venid, venid pastorcillos Fum, fum, fum Venid, venid pastorcillos Fum, fum, fum Venid con la pandereta Y castañelas al portal Adorad al rey del cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Venid con la pandereta Y castañelas al portal Adorad al rey del cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum A la tierra rutilante Que relumbra con su luz Y al amor de firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante Que relumbra con su luz Y al amor del firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús La tierra rutilante Que relumbra con su luz Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Y en el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén han entrado los ratones Y al bueno de San José le han roído los calzones Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay un hombre haciendo gallas Con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ahí está fuerte, hemos llegado Cuatrocientas en cuadrilla Si quieres que te cantemos Saca cuatrocientas sillas Saca una para mí Y otra para el compañero Y los que vengan detrás Que se sienten en el suelo Ande, 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 ande La marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 que es la noche buena Tengo puesto un nacimiento En un rincón de mi casa Con pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes Allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito 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 Arre borri темпер Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito ¡Gracias!